Hola chivetes, les saluda la profesora García. En este video vamos a conocer acerca del sonido. El sonido es la sensación que se produce en nuestro oído por la vibración de un cuerpo. Esta vibración se propaga por un medio físico, ya sea en estado gaseoso como el aire, en estado líquido como el agua, o en estado sólido como la madera y en este caso también puede ser el metal. En forma de onda sonora. Pero chivetes, seguramente te preguntarás, ¿qué es una onda sonora? Una onda es una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que, después de pasar, lo deja en su estado inicial. Y chivetes, te preguntarás, ¿cómo se propaga o viaja el sonido? El sonido se propaga en los tres estados, líquidos, sólidos y gases, pero lo hace con mayor rapidez en los dos estados primeros. Y bien, chivetes, a continuación les mencionaremos las características del sonido. Característica número uno, altura o tono. De acuerdo a su frecuencia, los sonidos se clasifican en agudos, es decir, de alta frecuencia, en medios, frecuencia media, y en graves, de baja frecuencia. La frecuencia es lo que distingue las notas musicales entre sí. Característica número dos, duración. Es el tiempo durante el cual se mantienen las vibraciones que produce un sonido. Tercera característica, intensidad. Es la potencia acústica, es decir, es la cantidad de energía por unidad de tiempo, por unidad aérea y se mide por decibeles. Un sonido es audible por el humano por encima de los 0 decibeles y produce dolor por encima de los 130 decibeles. Aquí te muestro algunos ejemplos de intensidad del sonido. Cuarta característica, el timbre. El timbre es una cualidad que permite distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por distintas fuentes. Como la frecuencia de un sonido en general no es única, sino hay una fundamental, y otras de menor intensidad, el timbre se relaciona con las intensidades y variedades de esas otras frecuencias que acompañan a la fundamental. Es decir, el timbre es el sonido particular de una persona o un objeto. Chivetes, si te gustó el video, suscríbete al canal y dale like. Chivetes, si te gustó el video, suscríbete al canal y dale like. Chivetes, si te gustó el video, suscríbete al canal. Chivetes, si te gustó el video, suscríbete al canal y dale like. Gracias.